No podría yo asegurarlo y tampoco negarlo. Los mejores analistas, todo lo que tenés que saber y más. La pelea que estamos asistiendo es una pelea de fondo, es entre el presidente Macri y el líder sindical más importante que tiene este país. Con la conducción de Dolores Caendambers y Juan Michelli. De lunes a viernes, en La Nación Más. Sigue. Café de la tarde. Bueno, muy bien, advierten que habrá una generación de hipoacúsicos por mal uso de auriculares. Un gran tema del cual vamos a hablar con Teresa Garganti, ella es fonaudióloga, está aquí con nosotros, y Martu Rúa, que se suma también a este living. Bienvenida, Teresa. Muchas gracias. Bueno, contanos de qué se trata esto, porque realmente uno, hoy caminamos por la calle y vemos a centenares de personas con auriculares, vas en transporte público y lo mismo, y lo mismo sucede adentro de nuestras casas. Sí, para abordar el tema, en principio, lo que les puedo contar es que la Organización Mundial de la Salud es la que recaba datos, coteja información sobre todo lo que concierne al uso de los auriculares actualmente y nos permite, digamos, saber cifras. La Organización Mundial de la Salud está hablando actualmente de que 1.100 millones de adolescentes y jóvenes... ¿1.100 millones? 1.100 millones. Están en riesgo de padecer problemas auditivos por el uso de los auriculares. ¿De qué edades estamos hablando? 1.100 millones de jóvenes y adolescentes. Esto es un dato de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿De qué edad estamos hablando, Teresa? Hablan de la exposición de chicos de alrededor de 10, 12 años en adelante. La muestra que tienen es hasta los 30, 35 aproximadamente. Y sí, digamos que la exposición es importante porque hay que tener dos factores en cuenta, que una es el volumen, la intensidad a la que se usa, y otra es el tiempo de exposición. Las edades que ella expone tienen que ver con cuando los chicos empiezan a tener los celulares en la mano. También cuando acceden al mundo de los videojuegos. Recordemos que hace poquito en China la adicción a los videojuegos, ya se habla de adicción a videojuegos, y mucho de eso se hace con auriculares puestos. Cuando vos ves a los chicos jugándose en línea con sus amigos, que no están físicamente, sino que están virtualmente, lo hacen con auriculares. Entonces, esta edad que la OMS marca, es justo cuando la tecnología entra a la vida de los chicos y entra con los auriculares puestos, muchas veces. Muy chiquitos, porque estamos hablando de 10 años, pero es eso, tal cual, es cuando empiezan a utilizarlo. Ahora, vos Teresa, hablabas recién de el volumen, que utilizan y utilizamos todos, ahí vamos a incluirnos también, y también el tiempo. Hablemos primero del volumen. ¿Cuál es el volumen nocivo para los oídos? Los reproductores, en general, ahora tienen un control de volumen que nos alertan sobre cuando nos estamos pasando del volumen permitido, o que puede ser dañino para la audición. Pero en el caso en el que uno no cuente con equipos que tengan este aviso, lo que los papás tenemos que tener en cuenta es que del total del volumen, el chico tendría que usar la mitad. Del total la mitad, o sea, si tenés 100, 50. Exacto, hay que tratar de regular a la mitad del control de volumen del equipo. Porque en general los celulares no te lo indican, ¿no, Marta? Sabés que muchos sí. Mi celulo dice, cuando pasás de un rango de volumen, llega un mensaje que te dice, usted sabe que es perjudicial para la salud. Entonces, hay muchos que lo tienen, los videojuegos no, pero muchas veces los papás vemos cuánto van subiendo los chicos, la tele, el celular o los videojuegos, entonces cuando llega a 50, ahí tenemos un buen parámetro para decirles, es hasta acá. De hecho, cuando los escuchamos, ellos tienen puestos los auriculares y estamos sentados al ojo y escuchamos la música, ¿no? Sí. ¿Es un indicador o no? Es un indicador. Claro. Un indicador que es excesivo. Sí. Además, el tipo de auriculares también es importante tener en cuenta. Mirá, ahí va porque tenemos los auriculares que van dentro de la oreja, y después tenemos los externos. Los de copa. Los de copa, así se llaman. Sí. Bueno. Los de copa son mejores. Mirá. Porque por una cuestión que aíslan más del ruido ambiente. Entonces, la persona no necesitaría aumentar tanto para escuchar el sonido y no escuchar el ruido ambiente. Pero bueno, es cuestión de conciencia también porque igual hay gente que usa los de copa y igual, digamos, excede la intensidad. Pero entonces, cuando vos decís que son mejor los de copa que los chiquititos que uno se coloca en la oreja, es exclusivamente porque como te aíslan más, utilizás menos volumen. Exacto. No porque te genere algo al estar más cercano el auricular. No, no. Al contrario. No, no. Ah, está bien. Sí. ¿Y cuando hablamos de tiempo? Y el tiempo depende. Siempre está ligado a la intensidad, al volumen. Sí. Digamos que también la Organización Mundial de la Salud a nivel laboral, por ejemplo, tiene establecido que 80, 85 decibeles hasta 8 horas diarias estaría permitido. Si nosotros subimos la intensidad y vamos a 100 decibeles, más de 15 minutos es nocivo. Bueno, o sea, más de 100 decibeles, 15 minutos ya es nocivo. Es nocivo, sí. El ruido que hay cuando damos un boliche, ¿de cuántos decibeles hablamos? Claro. Para tener una idea. Estamos hablando de 120, 130 decibeles. Ah, bueno, claro. Entonces ahí hay que tomar descansos. En esos casos, medidas de descanso, sí. Hay que tratar de, si uno puede salir al exterior a un patio o salir al aire libre y descansar unos minutos y volver a ingresar, sería lo ideal. Y lo mismo con el videojuego, entonces. También. Claro. ¿Cada cuánto? Y más o menos cada media hora, más o menos habría que hacerlo, porque estamos hablando de 120, 130 decibeles. Claro. Estamos superando los 100 y los 15 minutos. O sea, vas a un boliche, 5 horas, ¿cuánto vas a la noche? Sí, hubo una fiesta, cada media hora tenés que salir. No lo hacemos nunca. Sería lo ideal. Claro. Si tiene un lugar para salir, ¿no? Claro. Si no, bueno, tenés que salir del boliche y volver a ingresar. Esa es la forma. Hay gente que también usan taponcitos de silicona. Hay gente que, bueno, porque tiene ya otra sintomatología o ya sabe que tiene una lesión, tienen que usar taponcitos para poder prevenir un año mayor. Claro, pero solamente eso realmente lo hace la gente que sabe que tiene una lesión. Que sabe que tiene. Si no, no existe mucha conciencia con respecto a esto, ¿no, Teresa? No, la verdad que hay que generar muchas políticas, digamos, que trabajen en la prevención y en la concientización de este problema, tanto a nivel público como privado. Bueno, nosotros desde el Hospital Italiano, lo que empezamos a hacer el año pasado y este año tenemos previstas dos charlas más, son charlas abiertas a la comunidad, que son gratuitas y tratamos de dar ideas de cómo prevenir de todo esto que estamos hablando. Nosotros en las charlas las estamos haciendo. En el mes de mayo tenemos prevista una y en septiembre otra. Así que sí, nosotros estamos tratando de trabajar y también cuando vienen a la consulta ahora particularmente han venido cantidad de chicos para ingreso escolar y para ingreso a la universidad, para controles auditivos y también aprovechamos a entregarles este tipo de folletos donde le estamos dando ideas de cómo poder cuidarse. ¿Y cómo los encontraron esos chicos que fueron a hacerse los controles? Y la verdad que sí, que estamos encontrando muchos chicos con pequeñas pérdidas, como para hacer el control. Los orientamos ya a los papás para que sigan el control, para que vean con el otorrino cada cuánto hacer el seguimiento e ir viendo. Y también tratamos de que se lleven esto como para que lo converse con ellos, lo puedan ir orientando para que tomen conciencia de que no está bueno usar tanto tiempo y a tanta intensidad los auriculares. Muchas veces él y a los papás por comodidad propia para que no haya ruido en la casa o decimos, a ver, ponete los auriculares porque yo no puedo con tanto ruido. Entonces también esto tenerlo en cuenta en casa. Si no hay ruido es porque el nene lo tiene en sus orejas nada más. Y no olvidarnos de eso, pensar en los descansos que hay que hacer 40 minutos, una hora y acompañarlos y no quedarnos solo con que no hay ruido en la casa y tener en cuenta que está con los auriculares puestos. Cuánta responsabilidad tenemos en eso, tenés total razón. Ahora vos hablás de pequeñas pérdidas en estos controles. Me pregunto, ¿cuál es el final de esas pequeñas pérdidas en la adultez de esos niños? Cuando uno está expuesto a ruidos y empieza a tener dificultades en la audición, muchas veces lo que primero el paciente siente no es la disminución de la audición, sino que tiene sensaciones como de zumbido, un pitido permanente, como cuando salimos del boliche y tenemos eso que después al descansar uno normalmente lo recupera. Después, bueno, si el oído se sigue fatigando y sigue estando expuesto a esto, lo más probable es que ese zumbido se instale en forma definitiva. Y también la sensación de oído tapado, de no entender cuando alguien te habla. Sé que me habla, pero no entiendo lo que me dice. Entonces, no sé si me dijo taza o me dijo casa. Esos son síntomas que nos están advirtiendo de que la disminución empezó. El volumen de la televisión también, ¿no? Sí, sí. Mucha gente usa mucho volumen porque no entienden lo que, digamos, están escuchando. Claro. Pero es por ese motivo. Saben que le estás hablando, pero no saben que le estás diciendo con claridad. Son nuevos cuidados y alertas que tenemos que tener los padres y la sociedad en su conjunto. También trabajar desde las escuelas, como bien decías vos, Teresa. Porque la verdad es que esto viene justamente en conjunto con las nuevas tecnologías que vinieron a quedarse. Exacto.